Emocionada porque miren lo que llegó. Este es un kit completo que lo encuentran en Amazon, en enlace directo en la caja de información. Cafimer, si no se dice así, disculpas. Pero bueno, emocionada porque trae muchísimas cositas para que hagas tus uñas en casita. Así que quédate al final del video porque vamos a hacer un set de uñas espectacular. Y miren, trae cristales. Es increíble. Voy a hacer un zoom aquí, pero brillan súper lindo. Yo pensaba que iban a estar más así. Ya saben, sin tanto brío, pero me quedé. O sea, esto sí brilla. Y mejor porque ya viene en la cajita, ¿verdad? Entonces, recuerda seguirme en mis redes sociales. Instagram, Damaris Makeup. Por favor, necesito de su apoyo. Miren, trae glitter y estos glitters están muy lindos. Brillan preciosos. Trae una brochita. Esta es de cabello sintético y estas brochitas son súper útiles. Trae estos divisores para tus pies, para que te hagas el pedicure. Bueno, una lima 100-180 que este kit trae de todo lo que necesitamos para hacer manicure y pedicure. Recuerden, enlace directo en la caja de información. No van a querer el precio. Es increíble. Y también trae estas cintas para que hagas diferentes decoraciones que son súper útiles y trae bastante producto. Un cepillito. No, es que viene muy completo. Este es un hidratante para tu cutícula. Aunque la cajita no llegó tan perfecta, pero el producto es lo que importa. Esto es para que removas alrededor de la cutícula. Si quieres, trae un dorín tubo o puntero y es azul mi color favorito. También trae empujador de cutícula. La calidad está muy pero muy bien. Y una lámpara. Así es. Una lámpara que yo estoy en la necesidad de una, pero ya. Entonces, feliz porque la incluía este kit y se ve demasiado elegante. Trae el cargador, por supuesto. Y miren qué belleza de lámpara. También trae el temporizador. Entonces, la probaremos. Recuerden que es hasta el final del video. Pero esta belleza son 30 colores de gel polish o esmalte semipermanente, como usted le llame. 30 más 3 porque trae la base, trae el top coat que es brillante y el que es mate. Mire qué belleza de tonalidades. En la página, cuando compras el kit, te va a escoger otras tonalidades. Yo escogí estos tonos porque me parecen demasiado adecuados para este otoño. Pero también los tonos están perfectos para primavera, verano. Pero recuerde que tienen más tonalidades en el kit. Usted puede elegir los que son tonos más fuertes o tonos más suaves o color piel o nude. Y estos tienen unos cuantos con glitter. Mire qué belleza. Así que manos a la obra. Vamos a probar esa lámpara y qué tal la pigmentación de estos gel polish. Y vamos a hacer un diseño muy lindísimo. Pero quería que vieran así esos reflejos de este color. Bueno, esa lámpara tiene ese temporizador. Para 10 segundos, 30 segundos y 60 segundos o un minuto. Trae la pantallita que te avisa. Allí también pues es automática, ¿verdad? Si quieres solo pones la mano y el tiempo que uno desee. Me gustó demasiado porque no calienta para nada. Algunas puede ser que calienten. Así que muchísimo cuidado y sí, confianza total. Me gustó bastante ese diseño porque tiene el color así como un tipo rose gold. Y esa parte la puedes quitar. Que a mí me gusta utilizarla así. Pero puedes pegarla nuevamente y simplemente la vas a adherir y fácil. Cabe una mano súper gigante. Si tienes las manos chiquitas, caben las dos manos pequeñas, ¿verdad? Mire este tono verde. Es el número 159. Recuerde que todos tienen número para que usted pueda poner también en el muestrario en los colores. Y este verde está preciosísimo. Ahí tenía que cortar un poquito más el pelito de la brocha. Pero dimos dos pasadas. Recuerde que si tiene una base color nudo piel, pues va a pigmentar aún más. Con una pasada estará bien. Pero como estos son transparentes los tips, pues dimos dos pasadas. Pero otro pigmento más no pasa nada porque usualmente aplicamos dos capas, ¿verdad? Como este con una capa fue suficiente. Me encantó. Supuestamente dejan una capa pegajosa, ¿verdad? Pero esto no es mínima esa capa pegajosa. Sí te recomiendo que limpiés con alcohol y sí lo hice yo. Pero es súper rarísimo esto. Súper rarísimo. Bueno, después que curamos el lámpara, es súper raro este color porque tiene glitter pero a la vez está opaco. Es súper raro, muy lindo. Por eso dije, voy a aplicar primero el color base. Y quedó precioso, brilla, muy lindo. Ok, vamos a hacer esta técnica que está muchísimo en Instagram y yo quería probar. Entonces, como quedó esa capa pegajosa supuestamente, ¿verdad? Mire, vamos a aplicar las sombras, cualquier sombra. Esta ya no la utilizo para mis ojitos y dije, voy a utilizar estas sombras porque estaba planeando hacer otro video con estas sombras. Y aquí puedes utilizar otro color. Puedes aplicar color blanco o viceversa. Aplicar la uña blanca y en medio aplicar el color verde. ¿Sí me entiendes? O aplicar color amarillo y en medio el color verde. O sea, sí, puedes jugar con las combinaciones. Pero yo quería utilizar ese color verde y dije, ay, ¿cómo quedará? Y sí, está muy lindo. Pero mire, como estos esmaltes en realidad no dejan muchísima capa pegajosa, tuve que pasar varias veces. Pero si el esmalte está más pegajoso, pues se adhiere más la sombra. Pero me gustó muchísimo esta técnica. Está súper fácil que estar allí difuminando con tantos gel polish y curando el lámpara. Entonces, esta técnica está súper facilito. También lo podemos hacer así, mire, con los dedos. Ahí le mostré rapidito. Me gustó bastante. Aunque primero apliqué el color amarillo mostaza más o menos y no se echaba de ver demasiado. Así que aplicamos el color amarillo. Bueno, después de esto voy a aplicar el top coat. Que este top coat que estoy aplicando, este no es mate. Aunque en la cámara por la sombra, como es mate, se mira mate al final del video. Así quedará mate supuestamente, pero no. Tiene ese top coat brillante, ¿ok? O gel finish. Pero aquí cuando aplicamos el gel finish, tenemos que aplicar con muchísimo cuidado, ¿ok? Pero quedó bien. Me gustó muchísimo el resultado. La combinación quedó perfecta. Y vamos a aplicar un poquito más de bling bling decoración. Vamos a utilizar también estas cintas. Recuerde que el video está a velocidad porque no quiero que se aburra, ¿verdad? Recuerde dejar su dedito arriba, por favor. A compartir este video que ayuda muchísimo a mi canal. Si usted es nueva, por favor no se vaya. Suscríbase a mi canal que es muy, muy importante. Y aquí simplemente vamos a aplicar la cinta como aquí no había limpiado. Recuerde que aplicamos el gel finish, ¿verdad? Entonces supuestamente deja también la capa pegajosa, aunque no está tan pegajosa. Y se adhiere fácil esa cinta. Entonces vamos a aplicar aquí unos cristales. Estoy utilizando este pegamento que lo mostré en un haul. Compramos diferentes cositas, así que pase a ver esos videos. Recuerde que subimos de todo un poco aquí en el canal. Y si tiene alguna sugerencia, pues bienvenida, ¿verdad? Y se mira muy bonito este efecto. Después que aplicas los cristales, yo pensé que sí iba a opacar, pero no. Queda ese difuminado amarillo allí al fondo. Muy, muy lindo. Quiero hacer otras en color rosado, rosado y blanco, que son las típicas que he visto en redes sociales. Color blanco y rosado. Vamos a hacer esas también porque sí quedaron muy lindas con verde para hacer algo diferente, ¿verdad? Hicimos esta combinación. Y le cuento que mis uñas también estoy utilizando estos esmaltes que estamos haciendo, ¿verdad? Esta reseña. Me gustaron muchísimo. Y sabe que las uñas que tengo aplicadas son press on nails o uñas postizas. ¿Verdad que parecen uñas acrílicas o de gel? Bueno, aquí estamos aplicando gel finish nuevamente. Recuerde que aplicamos esa cinta, pero para que pegue más, pues dimos otra capa. Y vamos a limpiar las uñitas, todas, todas con alcohol o la solución que usted tenga. Y aplicamos esos cristales en esa uña de acento también. Quedó precioso este set. Miren, no, es que una belleza total. Ayúdeme a compartir este video. Deje su comentario y me dice qué le pareció este set. Si escucha ruidos ahí en el fondo de este video es porque pues están jugando aquí mis hijos. Gracias a Dios por sus bendiciones, por nuestros hijos. Tenemos que orar por nuestros hijos día a día para que sea la protección de Dios. Son el futuro del mañana y gracias nuevamente por darme su tiempo y su apoyo. Besotes. Bendiciones. Chao. 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 Chao.